¿Cómo reacciona tu cuerpo al coronavirus? Este es el SARS-CoV-2. Pertenece a la familia del coronavirus, llamado así por sus puntas en forma de corona en su superficie. El SARS-CoV-2 puede causar el COVID-19, una enfermedad contagiosa que ataca al inicio de la garganta y sus pulmones. ¿Qué sucede realmente cuando contraece el coronavirus? ¿Qué es lo que exactamente causa el desarrollo en tu cuerpo de neumonía? ¿Y cómo trabajan las vacunas? Los coronavirus deben infectar las células vivas para reproducirse, para poder reproducirse. Acerquémonos. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias del mismo. Una escura de proteína le provee protección, encerrando su material genético a la vez que el virus viaja entre la gente que va infectando. Una envoltura externa permite al virus infectar células al fusionarse con ellos, fusionándose con la membrana celular. Proyectando en su envoltura están puntas de moléculas proteicas. Ambos virus, tanto la influenza como el nuevo coronavirus, usan sus puntas para usarlas como una lleve para penetrar de una célula a tu cuerpo, en donde busca entrar a la maquinaria interna de tu organismo con el propósito de construir los componentes del nuevo virus. Cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, las botas que llevan los virus pueden penetrar en tu boca o nariz, y luego se mueven a tus pulmones. Una vez dentro de tu cuerpo, el virus se pone en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones, y una punta del virus se inserta en un receptor celular, en tu membrana celular sana como llave en su cerradura. Esta acción permite al virus penetrar al interior de tu célula. Enseguida, el virus viaja dentro de un saco, hecho de tu propia célula, al núcleo de la célula, que es donde su célula alberga todo su material genético. Entonces, la cubierta del virus y de la membrana nuclear se combinan, permitiendo que el material genético viral deje su saco y entre al núcleo. El material genético viral secuestra la energía en los materiales del núcleo celular, haciendo miles de copias de sí mismo. Alguno de ese material genético se mueve hacia el núcleo, a la parte fabricante de proteínas de tu célula llamada ribosoma. Esto, entonces, usa información del granjero genético para hacer otras partes virales. Por ejemplo, la proteína Spike. Una estructura empaquetadora de tus células lleva también las puntas en vesículas, donde emergen de tus células a la capa externa, de la membrana celular. Todas las partes necesarias para crear un nuevo virus se reúnen debajo de tu membrana celular. Luego, un nuevo virus comienza a despegar de la membrana celular. ¿Cómo se pueden dar los síntomas de neumonía? ¿O cómo se desarrolla esto? Para esto, echemos primero una mirada a los pulmones. Cada pulmón tiene separadas secciones llamadas lóbulos. Normalmente, al respirar, el aire se mueve libremente y a tu tráquea, luego en largos tubos llamados bronquiolos. A tubos más pequeños llamados bronquiolos. Finalmente, en sacos diminutos llamados alveolos. Sus vías aéreas y los alveolos son flexibles y elásticos. Cuando inspiras, cada saco aéreo se infla con un pequeño globo. Y cuando exhalas, estos saquitos se desinflan. Los pequeños vasos llamados capilares rodean tu alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares y el bióxido de carbono de tu cuerpo pasa fuera de los capilares, a sus alveolos. Así que tus pulmones pueden deshacerse cuando tú exhalas. Tus vías respiratorias capturan muchos gérmenes. Hay una mucosa que recubre tu tráquea, bronquios y bronquiolos. En tu cuerpo sano hay un epitelio ciliado parecido a pequeños cabellos que recubren tus vías respiratorias y constantemente empujan el moco y los gérmenes fuera de tus vías aéreas donde brutalmente impiden que tu mucosa penetre en estos microbios. Como en el caso de una infección por coronavirus, entonces el virus puede sobrepasar la capacidad de las células y los tos y los bronquios atacan tu sistema inmunológico de los virus que se están multiplicando. La inflamación puede causar entonces dificultad para que tú puedas respirar y obtener el oxígeno que necesitas. Puede desarrollar la neumonía lovar donde tu lóbulo de tus pulmones están afectados o podrías tener bronconeumonía que afecta a muchas áreas de ambos pulmones. La dificultad en neumonía puede causarte dificultad para respirar, dolor del pecho, fiebre, tos, compulsión, cefalea, dolor muscular, fatiga. Y también puede llevarte a complicaciones más serias. La insuficiencia respiratoria se produce cuando tu respiración se hace más difícil, que necesitas una máquina que te ayude a respirar. Estas son las máquinas que salvan vidas. Y actualmente las compañías de productos médicos buscan construir más. Si usted desarrolla estos temas, depende de muchos factores, como su edad y si usted tenía un padecimiento con antelación. Mientras que todo esto suena escalofriante, hay presión para desarrollar una vacuna para el coronavirus, moviéndose a alta velocidad. Estudios de otros coronavirus conducen a más investigadores a asumir que la gente que ya se ha recuperado de la infección del SARS-CoV-2 podría estar protegido de una reinfección por un periodo de tiempo. Pero esa idea necesita ser respaldada con evidencia empírica. Y otros estudios sugieren, por otra parte, que hay diferentes abordajes para una potencial vacuna. La idea básica es que se aplicaría una dosis que traerá unas versiones debilitadas del virus. La vacuna expondría a tu cuerpo a una versión muy débil del virus, como para causar tu infección, pero lo suficientemente fuerte para estimularte una respuesta inmune. Dentro de pocas semanas, las células de tu sistema inmune formarán marcadores llamados anticuerpos, que serían específicos para solamente atacar a ese virus, el coronavirus, o más específico a su proteína Spike. Los anticuerpos entonces se unirán a las células y pretendrían que estas células puedan seguir desplazándose. Tu sistema respondería, tu sistema inmunológico, y comenzarían a destruir y a consumir las masas de virus. Y si usted captura el virus real, su cuerpo lo reconocería y lo destruiría inmediatamente. En otras palabras, tu sistema inmune ahora estaría preparado, dando evidencia si esto es posible, seguro y efectivo. Es parte de lo que investigadores están haciendo, aunque estamos lejos de una vacuna, es un reto contra el tiempo para minorar la pandemia. Cada tiempo que se toma para desarrollar una vacuna puede llevar meses, o incluso años. La vacuna de lébola, por ejemplo, de lébola rompió récords, estando lista en cinco años. La esperanza aquí es desarrollar una para el coronavirus nuevo, en un récord de 12 a 18 meses. Mientras todo esto sucede, quédate en casa si puedes, para proteger a los más vulnerables, y no olvides lavarte tus manos por al menos 20 segundos. Y lo que podría pasar es esto en un año entero, puede pasar, pero eso sucedía, una historia, es decir, eso podría ser, ¿qué tal? Pero también tenemos, Los muros Consultores tenemos cierto dato,